Vamos a leer tres porciones de la palabra. Yo le aviso a la gente que toma nota para que las pueda registrar y luego revisar en su casa, porque seguramente Dios también le va a hablar a usted y Dios se va a revelar de una manera fresca y de una manera nueva a su Biblia. Jeremías capítulo 18, voy a leer del versículo número 2 al versículo número 6. Génesis capítulo número 15, del 12 al 14. Y también voy a leer el libro de Éxodos capítulo número 2, versículo número 23 al 25. Palabra de Dios de esta manera. Jeremías 18, 2 dice así. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Levanten su mano al cielo. En la casa del alfarero es donde Dios nos habla. Dios le quería mostrar algo al profeta. ¿Por qué no se lo mostró en su casa? ¿Por qué no se lo mostró en el templo? En la casa del alfarero. A través de una imagen le iba a comunicar el mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. En otras versiones dice lo siguiente. Se salió del modelo, se dañó, se arruinó. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo. Pueblo mío, ¿acaso yo no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Ustedes son mi pueblo. Dejante su mano al cielo. Ustedes son mi pueblo. Ustedes son mi pueblo. Ustedes son mis pueblos. Y en mis manos, como el barro en las manos del alfarero, están. A veces la gente dice, cuando no tiene esperanza, como cuando no hay nada para hacer, dice lo siguiente. Está en manos de Dios. Hermano, cuando a nosotros nos digan de esta manera, nos vamos a poner contentos. Porque si estamos en la mano de nuestro Dios, estamos en las mejores manos. Y todo va a salir bien en el nombre del Señor. Génesis capítulo número 15, versículo número 12. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo número 15, versículo número 12. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña. Y serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que lo esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Esta es una promesa a Abraham, que todavía no se había convertido en Abraham. Que tiene su cumplimiento cuando Israel, Jacob, su nieto, entra de la mano de su binieto José, que era el primer ministro de Egipto. Y el faraón les concede un lugar que se llama Gosén. Gosén es una tierra de bendición. Gosén es un sinónimo de que la iglesia puede estar bendecida, que el cristiano puede estar bendecido aunque viva en Egipto. Es un sinónimo, es una parábola, es una imagen del poder protector de Dios. Ahora para el pueblo de Israel, Gosén no era el destino final. La promesa era la tierra prometida. No era Gosén. Gosén estaba bárbaro. Gosén era productivo. En Gosén contaban con el respeto de la gente. En Gosén se multiplicaron en gran manera, dice la palabra, hasta que fue lleno de ellos todo el país de Egipto. En Gosén contaban también con riquezas. En Gosén veían la gloria de Dios. Y Gosén es una etapa donde Dios nos bendice. Es la etapa donde Dios nos guarda, donde Dios nos cuida y está muy bien. Ahora, Gosén, lo que Faraón te da, la concesión de Dios para un tiempo no quiere decir que sea tu destino final. Porque un día, dice el capítulo número 2, aunque no fueron un día, fueron muchos años, que se levantó un faraón que no se acordaba de José, ni mucho menos sabía quién había sido Jacob. Dice la palabra, capítulo número 2, aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. No era el clamor por ir por la promesa de Dios, el clamor se dio en el pueblo de Dios, lamentablemente por la necesidad, porque quizás se habían enfocado y habían tomado Gosén como la tierra prometida cuando la promesa era bien clara de que Dios tenía un lugar. Y a veces vos y yo nos enamoramos de nuestro Gosén, sería muy atrevido de mi parte dar una explicación sobre por qué Dios está permitiendo que pase esto o por qué a veces vos y yo vivimos situaciones donde nosotros contamos con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, estamos muy bien, estamos muy bendecidos, pero de pronto surge algo y la situación cambia. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿tantos años tuvo esta gente para ir a ocupar la tierra prometida? Sin embargo estaban cómodos, sin embargo estaban bien, ¿cómo no iba a estar bien? Tenían el respeto, tenían el prestigio en medio de Faraón, pero lo que Faraón te da un día te lo quita el otro. Y los sometieron a servidumbre, le mataron los niños y los oprimieron de gran manera. Entonces el pueblo comenzó a clamar, comenzó a clamar, dice la palabra y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era el pacto? La promesa que la tierra donde había estado Abraham viviendo como un extranjero se la iba a dar. Quiero decirte tu gocen estuvo lindo, el tiempo de la visitación de Dios del ayer estuvo magnífico, pero no es la tierra final, la tierra que Dios nos va a dar. En la tierra que fluye leo y miel bendito sea el nombre de Dios, quizás estás llorando por un gocen que se ha ido. Cuando Dios te quiere transportar a tu tierra prometida, dice la palabra y miró Dios a su pueblo y lo reconoció. Levanta tu mano al cielo, hoy Dios te mira, hoy Dios te reconoce y dice este es mi gente. Esto no tienen que estar viviendo en un gocen, esto están hechos para tener su tierra prometida, a creerle a Dios, a manifestar la bondad de Dios en este tiempo. Mirá, yo tengo mucho amor como todos de ustedes sobre nuestra tierra, sobre Argentina. ¿Cuántos oran por Argentina? ¿Cuántos oran bendición por nuestra patria? Yo oro por mi país, yo lo amo, oramos por nuestros gobernantes. Ahora quiero decirte una cosa, toda siembra tiene una cosecha. En nuestro país se ofende el nombre de Dios. Hace poquito legalizamos el aborto. El mes pasado, un argentino, un ciudadano argentino, reconocido como tal por nuestra constitución, fue abortado a los seis meses de gestación, por el gran delito de que le faltaba una mano. No tenía ningún problema congénito, lo único que tenía. Ese ciudadano argentino era el que le faltaba una mano. Y un juez habilitó ese aborto. ¿Qué crees que eso no tiene consecuencias? ¿Usted no cree que la sangre clama justicia? Egipto necesita de la manifestación de Dios, porque Dios se manifestó en Egipto para liberar a su pueblo. Hoy Dios está conmoviendo Egipto para sacar a su pueblo a otra posición espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no me imagino a los israelitas orando en el medio cuando caía el granizo, que caía en todo el país, pero en Gosén no caía. Que detenga el granizo, quizás oraba, pero el granizo seguía cayendo. ¿Sabe cuándo terminó de caer el granizo? Cuando el pueblo del Señor se humilló, cuando el pueblo salió. Quiero decirte que la solución para este país, que la solución para Egipto no está en el faraón de turno, sino la solución para este país está en que la iglesia se levante y ocupe su lugar. Quiero hablarte a vos que has sufrido pérdidas, que Dios ha estado cambiando cosas, que cree que se han perdido cosas. Es Dios que está trabajando. A Dios no le pasó por alto este momento que estamos viviendo. Nosotros anhelamos qué hermosos tiempos que hemos vivido en la historia de Cita con la Vida, que comenzó ya hace varios años. Recuerdo nuestro templo en Arguello, qué hermoso. Recuerdo en Calle Salta, cuando hacíamos las reuniones, que la gente hacía cola y llegaba hasta la avenida Olmos. Cuando empezamos el santuario acá y se llenaba, no sé cuántos se acuerdan de ese tiempo que no teníamos todo esto tan lindo, que estaba el cielo raso de una manera muy humilde, el frío que pasábamos. Yo me acuerdo de esos momentos que hablábamos y nos salía en el invierno, como los días de hoy nos salía un mito de la boca cuando cantábamos. Y esos tiempos fueron hermosos. Y esos tiempos fueron lindos. Yo te quiero decir esto, yo no sé cómo será el tiempo de pospandemia. No sé si va a ser igual, no sé si va a mantener el mismo formato, posiblemente sí, quizás no. Pero lo que sí sé, que Dios tiene algo nuevo, algo grande, que si vos estás llorando por algo que te pasó, por un gocén que se perdió, es porque Dios tiene algo nuevo. Que la bendición del ayer no se convierta en la jaula del hoy. Dios tiene algo más grande, nuevas son sus misericordias cada día. Dios tiene bendición, Dios lo que tiene para darnos. No es solamente este auditorio, Dios tiene algo más grande. Dios no está solamente para tu vida, para escucharte tu necesidad. Dios tiene algo más grande que el milagro que vos necesitas, que tu familia necesita. Dios tiene algo mucho más grande, Dios tiene algo más glorioso. La unción de Dios se quiere derramar de una manera nueva, de una manera fresca. No importa el formato, gracias a Dios por las costumbres que tenemos, que nos permite desarrollar de manera tan efectiva las reuniones. Muchas gracias al Señor, pero en esta ocasión no hemos visto obligados a cambiar el formato. Por eso, felicitarte porque estás luchando a través del programa ADA, a través del discipulado, a través de internet, a través de tu servicio al Señor, los servidores que se han adaptado, todo el servicio, ¿sabes por qué? Porque nosotros no lloramos el Gosén, nosotros tenemos la vista en la tierra prometida. Nosotros no queremos una migaja de este sistema, de este mundo. Nosotros tenemos la mirada arriba. Escuchame, Gosén se te puede ir, pero la promesa de la tierra prometida, no te la saca nadie en el nombre de Jesús. Aleluya. Si vas a aplaudir, aplaudele al Señor. Y a Jeremías Dios lo lleva a la casa del alfarero. Y ahí está el alfarero, trabajando con la vasija. Cuando uno va por la sierra, ve las hermosas artesanías que hacen nuestros artesanos en la sierra, valga la redundancia. Y uno ve cosas tan lindas. Yo sé si usted alguna vez tuvo la oportunidad de ver a trabajar a un alfarero. Y está en la rueda, a veces pedaleando, y le va dando forma a la vasija. La va trabajando. Dice la Biblia que dice, Jeremías, tengo algo para decirte, pero no te lo voy a decir en tu casa. No te lo voy a decir acá en tu comodidad. Tenés que ir a la casa del alfarero. Yo quiero hablarte, o hablarle a todo el que está en la casa del alfarero. Porque está con un diagnóstico médico, porque está con preguntas sobre su futuro. Quizás vos no estás viendo de casa, o estás escuchando esta palabra por internet. Está justo en la casa del alfarero. Y preguntás por qué sucede lo que sucede. Es una pregunta para la cual, sinceramente, por lo menos en este tiempo, no hay respuesta. El libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, se trata de eso. ¿Por qué a la gente buena a veces le pasan cosas malas? ¿Por qué? Yo quedo delante de tu mano en el cielo. ¿Es para qué? Para que Dios te muestre algo. Para que Dios te bendiga. Para que Dios te dé una nueva visión. Para recordarte que el lugar que vos estás siendo bendecido, solamente es José. Que Dios tiene una tierra prometida en el nombre de Jesús. Que Dios tiene algo más grande. Que Dios tiene una unción mayor. Quizás estás preocupado aún por tu servicio en el Señor. Dios tiene algo mayor aún para tu vida. Hay una revelación del Espíritu Santo más grande y mayor. Y el alfarero estaba trabajando. Y dice que la vasija se dañó. La versión Reina Valera actual dice así. Y la vasija se dañó. Otras versiones dice se salió del modelo. En otras versiones dice hasta se echó a perder, se corrompió. Se salió, se dañó. Yo no veo que lo que le mostró el Señor a Jeremías fue un alfarero totalmente frustrado, sacado de quicio, agarrando la arcilla, tirándola al techo de basura, diciendo esto no sirvió para nada. Y sacando nueva arcilla y ahora las cosas salieron mejor. Sino que empezó a trabajar con la misma arcilla. Y empezó a darle una nueva forma. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de tu familia. Levantame tu mano al cielo. Dios no se olvidó de tu servicio. Dios no se olvidó de lo que sembraste. Dios no se olvidó de lo que oraste por tus hijos. Dios no se olvidó de tus ofrendas. Solamente Dios te quiere transformar en algo nuevo conforme al modelo. En el nombre de Jesús. Mirá, dice la palabra del Señor que Dios formó al hombre y tomó barro. Y cuando tomó barro lo sopló. Yo no sé cuánto barro hay acá. ¿Cuánto barro hay acá? Acá hay una vasija. Acá hay una vasija que le falta mucho trabajo. Tiene la posibilidad de tener un micrófono en la mano. Pero créeme que le hace falta mucho trabajo del Señor. Yo le pido y te invito a que le pidas conmigo. Acá está una vasija, Señor. Acá está barro. Que necesita que lo sople. Que se necesita que le muestre que hay una tierra prometida nueva. Que el goce, que lo que pasó ayer. Gracias a Dios por la gloria del ayer. Gracias por las bendiciones del ayer. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permitiste vivir hasta acá. Pero sabemos que hay una nueva tierra espiritual. Porque la tierra es espiritual. Hay una bendición espiritual grande para tu vida, para mi vida. Hay veces que no entendemos lo que el Señor hace ni cómo lo hace. Pero dice así, Isaías capítulo 45, versículo 9. 9. El barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? No sé usted, pero medio que todos estamos afiliados al gremio que nos quejamos de Dios. O no, no me va a decir que nunca le hizo un piquete al Señor. Y agarró el bombo ahí en la oración, quemó las cubiertas. ¿Por qué, Señor, permitiste esto? Ah, ¿por qué con aquel? Mirá cómo se porta aquel. Mirá esta, aquel otro. Estamos ahí con nuestra lista de reclamos. Somos vasija. Planteándole al maestro, ¿qué estás haciendo? No le puedo decir la vasija al alfarero. ¿Qué estás haciendo el alfarero? Sabe lo que es mejor. Yo creo que te pongas de pie. Y abraces lo que tenés para tu vida. Es algo mejor. Es algo más grande. Escúchame, tomalo de parte de Dios. Te vas de tu gocen. Estuvo bueno y quizás ahora estés en opresión. Te vas de tu gocen. Te vas de tu gocen. Se le levanta Moisés en tu vida. Uno de los que quisieron matar es el que se levantó o que Dios levantó. Dios levanta bendición en tu casa. Dios levanta la gloria de su nombre en la iglesia. Cita con la vida. La solución no está en el faraón. Ni en los ministros del faraón. Ni mucho menos en los brujos del faraón. La bendición para la tierra está en que su pueblo se levante. Dios te cambia. Dios te transforma. Señor sopla sobre esta vasija. Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias Señor por la posibilidad de estar juntos. Señor en este formato. Señor es a tu manera. Señor nosotros solo decimos que mientras nos den una oportunidad. Señor con nuestras limitaciones. Señor con nuestras cosas. Vamos a estar ahí aprovechando cada puertita que se habla. Señor para proclamar que tú eres nuestro Dios. Señor te pedimos Señor tu unción sobre nuestra vida. Como oró el pastor Sergio. Cada petición que ha llegado a la radio. A nuestras reuniones. A través de las redes sociales. Hoy en el nombre de Jesús. Nos acordamos Señor de nuestros hermanos. Que están sufriendo. Aquellos que están internados. Señor acuérdate. Mira hacia acá y reconoce a tu pueblo. Señor glorifica tu nombre. En tu pueblo Señor. Da prestigio a tu nombre. En tu pueblo. En el nombre de Jesús. Se ha reprendido toda enfermedad. Todo lo que ha levantado el enemigo. Todo espíritu inmundo. Que te ata a la cautividad. Hoy se corta en el nombre de Jesús. Dice conmigo nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos a nuestra tierra prometida. Tenemos una nueva forma. Llena de gracia. Llena de poder. Vamos de victoria en victoria. Y de poder en poder. Bendito sea el nombre del Señor.